SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Y ahora si llegamos a la hora de escuchar a quien representa al sindicato más antiguo de la lucha, ¿cuál es el sindicato de los electricistas creado con su antecedente en la liga de los electricistas? ¡Aquí se ve la fuerza de ELECTRIC! ¡ELECTRIC! 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 Bien. Y además de los trabajadores, a las asambleas de usuarios de electricidad. ¿Dónde están los usuarios de electricidad? ¡ELECTRIC! 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 ¿Cómo se escucha? Buenas tardes, compañeras y compañeros. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, estamos en esta convocatoria que ha hecho nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para defender su iniciativa de ley de reforma energética, compañeros. Presidente, ha hecho una convocatoria a nivel nacional porque es muy claro que la única forma de recuperar nuestra soberanía energética es convocando al pueblo organizado. Y aquí están los verdaderos luchadores sociales que son los usuarios de la energía eléctrica, la nube, que han dado una muestra de dignidad por defender el servicio público de energía eléctrica. Y aquí en Coyoacán han hecho un trabajo formidable de explicarle a sus usuarios, casa por casa, levantar sus quejas. Y les me ha aguantado todos estos más de 12 años de una ofensiva brutal por parte de los neoliberales. Todo estaba bien hasta antes de 1988, compañeros. Dos organismos públicos descentralizados, Comisión Federal de Electricidad en el interior de la República y Luz y Fuerza del Centro en la zona metropolitana. ¿Pero qué fue lo que sucedió en el 88? Un fraude electoral en nuestro país. Ganó la elección del 88 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿A quién nos impusieron? A Carlos Salinas de Gortari. En ese fraude electoral, que allá no se cayó el sistema eléctrico, sino el sistema electoral, compañeros. A partir de ahí, llegaron los tecnócratas a robar el patrimonio de los mexicanos. ¿Cuántas empresas privatizó Salinas de Gortari, compañeros? Más de mil empresas del Estado. Y ahí empezaron a hacer de la Administración Pública Federal una serie de corruptelas para estar metiendo en números rojos a las empresas del Estado. Y empezaron los saqueos de la Nación. Lo acaban de decir y no lo voy a repetir. Esa reforma contradictoria a la Constitución de 1992 fue el preámbulo para empezar a otorgar permisos de generación. ¿Quién los hizo? La Comisión Reguladora de Energía en 1993 empieza a entregar más de 1.760 permisos a los privados. Cuando la Constitución era muy clara, ¿qué decía el artículo 27 en su párrafo sexto? El artículo 28 corresponde exclusivamente a la Nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Decía ahí en la Constitución, en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará sus recursos para dicho fin. Eso lo eliminaron. El párrafo cuarto del 28 decía que la electricidad y los hidrocarburos no eran monopolios. Hoy que plantea nuestro presidente la iniciativa, regresar a la exclusividad del Estado para el aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos el litio, camaradas. ¿Estamos de acuerdo o no con la reforma del presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador? Claro, porque vean, siempre han sido estos neoliberales con los medios de comunicación y el Consejo Coordinador Empresarial que han estado modificando la Constitución y ha sido avalado, también hay que señalarlo, porque Adolfo López Mateo, si lo acaba de explicar, Rafael Barajas en su exposición, ¿qué decían? Los ministros de la Corte permitieron todo eso. Cuando nuestra ley suprema es la Constitución, ¿qué hicieron en el 88? Empezar a dar los permisos y después en el 2008, prácticamente cuando hay otro fraude electoral, el usurpador de Felipe Calderón, se robó la presidencia de la República en el 2008, compañero, en el 2006, perdón, en la madrugada le dieron cambio a todo el proceso democrático donde ya había ganado, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e imponen a Calderón y que empezó a hacer Calderón, a entregar más permisos y permisos a través de la Comisión Reguladora de Energía a estas multinacionales, y lo acaban de explicar los ponentes. ¿A poco invirtieron dinero y perdón en México? Nada. ¿Qué hacen? Traen un contrato firmado con la garantía del Estado Mexicano, CFE, a 25 años, y se voltearon a la Banca de Desarrollo y a la Banca Nacional para conseguir dinero, hasta de nuestras afores agarraron dinero para construir las plantas. Eso es ilegal. ¿Y qué dijo Calderón en el 2009 con la restricción de Luz y Fuerza del Centro? En los medios de comunicación. Dice, con esta medida van a bajar los precios de la energía eléctrica. ¿Bajaron los precios, compañeros? ¡No! Dice, va a mejorar el suministro de energía eléctrica. ¿Mejoró? ¡No! Y todos ustedes, y aquí todos somos testigos. ¿Qué hicieron los contratistas cuando ocuparon nuestra zona? Con el Ejército y la Policía Federal se llevaron toda la red de distribución de cobre. Había que preguntar dónde fue a parar las toneladas y toneladas de cobre que quitaron, porque Luz y Fuerza estaba preparada para dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet a la casa habitación, que es una propuesta que también impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todas las casas tengan internet, que todas las casas tengan internet, camaradas. Quitaron todo eso. ¿Saben cuántas empresas contratistas llegaron a la zona? 6.600 empresas contratistas nos echaron a la calle con lujo de violencia, pero había que aguantar la lucha de resistencia para explicarlo y que todos estuvieran muy conscientes de lo que se estaba haciendo. Era el preámbulo para privatizar la industria eléctrica en nuestro país. Y aquí quiero agradecerles a los usuarios de la energía eléctrica en UE por todo el respaldo que han dado al ESPE durante todos estos años, compañeras y compañeros. El respaldo de los compañeros del Sindicato de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, RTP, los trambiados, los sindicatos, organizaciones sociales, pero sobre todo de todos los compañeros que están aquí en el presidio. Nuestra compañera Berta Luján, que nos ha ayudado también muchas veces a levantar nuestras demandas. Compañero Gerardo, y quiero decirles que lo que propuso Gerardo tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Reconocer en la Constitución, artículo 4º, El Derecho Humano a la Energía Eléctrica. La iniciativa ya está en el Congreso. Se hizo una iniciativa ciudadana con más de 250 mil firmas de usuarios. Y una tarifa social. Y una tarifa justa. ¿Quién tiene que pagar la nacionalización de la industria eléctrica, compañeros? El pueblo. Las empresas privadas, y lo explicó bien nuestro compañero Fisgón, con todo respeto y mucho cariño, ¿qué hicieron los privados? Nada más se electrificaban, donde recuperaban la ganancia, y no iban a las comunidades rurales. Y esos monopolios, entonces, a un movimiento de usuarios, porque subían la tarifa permanentemente, por eso se hizo la nacionalización. Y el pueblo de México le pagó las acciones que tenían los privados en nuestro país. Igual pasó con la expropiación petrolera. Por eso hoy estamos en condiciones. Y desde aquí, el saludo y el pensaje al señor presidente. Lo que está haciendo es recuperar la soberanía energética de nuestro país. Si hace falta recurso, tenemos mucho dinero en nuestras afores, los trabajadores. Y es mejor que las garantías las ponga el Estado para construir cualquier planta. Y hay que hacer lo que dijo en el discurso Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960. Señalar con índice de fuego a esos merinos y ladrones que han robado el patrimonio de México. ¿Por qué no vamos y le caemos a esos diputados traidores que aprobaron la reforma del 2013? A sus oficinas de atención. A las sedes de sus partidos. ¿Por qué hoy es recuperar lo que ellos hicieron porque fueron traidores a la patria, a la constitución y al pueblo de México? ¿Cómo aprobaron la reforma del 2013? Con vallas, el Senado, la Cámara de Diputados, adentro del Ejército, en la Policía Federal. Afortunadamente ya cayó uno de esos capos. Genaro García Luna, el jefe de la Policía de Calderón, hoy está preso en la cárcel de Nueva York porque, fíjense el dato, 2009 fue el año que más droga traficaron a Estados Unidos. 49.000 kilogramos de cocaína involucrado, Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Falta que se vaya a la cárcel, Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano, Keoglina Gese y todos esos secuaces, compañeros. Y no buscamos venganza, como dice el señor presidente. Buscamos justicia social para el pueblo de México, camaradas. Por eso estamos aquí, a nombre de todos los trabajadores del ESB, que aguantamos la lucha de resistencia, porque ya lo hemos discutido en nuestra Asamblea General del pasado, 12 de octubre, que todos los electricistas conscientes vamos a salir a defender la reforma del señor presidente para recuperar la soberanía energética para nuestro país, camaradas. Porque si no lo hacemos, ¿saben qué va a pasar? Con esos contratos a 25 años que firmaron aquellas administraciones de Alfredo Elías Ayú, recordarán, estuvo 11 años al frente de la CFE, va a pasar otro FOAPROA, pero ahora eléctrico, si no lo frenamos, compañeros. Hoy tenemos en la presidencia a un hombre que dice vamos a recuperar la soberanía y acá está el pueblo de México para respaldar y recuperar la soberanía energética del país. estamos en favor de rescatar a la CFE, estamos en favor del derecho humano a la energía eléctrica, estamos en favor de una tarifa social, una tarifa justa y estamos en favor que se le restituya a los empleos a los trabajadores que fueron víctimas de la política neoliberal de estos gobiernos en los últimos años, camaradas. Por eso invitarlos a todos a la movilización. Vamos a programar una visita a la sede del PAN, compañeros. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Una visita a la sede del PRI. Y vamos a sus oficinas de atención ciudadana, camaradas. Y ahora que inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, hay que ir también ahí, camaradas. Y sobre todo, el 10 de abril, todos tenemos que salir a la urna a ratificar el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, compañeras y compañeros. ¡Que viva la unidad del pueblo de México! ¡Viva la iniciativa del licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva esta alcaldía de Coyugacán! ¡Viva la ciudad de México! ¡Viva los trabajadores y el pueblo de México! ¡Muchas gracias! Síguenos a través de www.radiosme.org